Voy a Venado Tuerto y a encontrarme con las familias, nada más. ¿Viajas sola, viajas a compañía? Viajo sola. ¿Por cuánto tiempo? Estos días de fiesta, nada más. ¿Con quién vas a pasar las fiestas? Voy a pasar la fiesta con mis abuelos, mi abuela en el Chaco. ¿Es la primera vez o solés irte todos los años nuevos para pasar con familia? Todos los años casi, prácticamente. ¿Por cuánto tiempo te quedas? Un mes, una semana, depende. ¿Cómo estás llevando el tema del calor en estos días de Buenos Aires? Tranqui, no se siente mucho como el Chaco. Me voy a Paraguay. ¿Tienes familia allá? Sí, tengo mi hija, mi marido está ahí, ahí me voy. ¿Cuánto hace que no viaja a Paraguay? ¿Cuánto hace que no los ve? ¿Cómo los están esperando con ansias? Hace un año. ¿Usted viaja todos los años? Todos los años, para fin de año. ¿Y por cuánto tiempo se va a quedar allá en Paraguay? Una semana, una semana. Viajo para Chubut y ahora regresamos nuevamente a Pueblo, Lago Pueblo. ¿Cómo la pasaron estos días acostumbrados a otro clima? Mucho calor, demasiado calor, pero muy lindo. Lugares muy lindos tienen, sí. Fuimos recorriendo varias partes y es hermoso. Es como todo, acá y la Patagonia es muy linda. Muy lindo.